¡Cien por ciento lucha! ¡Ven! 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 ¡Cien por ciento lucha! La carrera de Río Cuarto entrará como siempre con correa y con bozal, custodiado por los enfermeros. ¡Cuidado, chicos! ¡Saquen las manos de los pasillos! ¡Atención! ¡Las manos atrás! ¡Liberen el lugar porque está por entrar vestido de negro como siempre! ¡Fuera de control! ¡El hombre perro! ¡Rot Baila! ¡Cuidado! ¡Sostengan bien a ese hombre! ¡Ahí avanza Rottweiler! ¡Ahí está! ¡Dos enfermeros sostienen esas correas! ¡Y agradecemos, como siempre, al psiquiátrico de Córdoba, que deja venir a luchar aquí! ¡A Rottweiler! ¡Córdobés metro ochenta y ocho! ¡Son casi kilogramos! ¡Y un ataque favorito! ¡El quiebra de torso del rival! ¡Esta será una lucha desigual! ¡Porque estamos hablando de alguien que está fuera de control! ¡Con alguien que es un señorito inglés! ¡Que fue galardonado por la reina! ¡Que viene de perder contra Goruta Jones! ¡Pero que mantiene la frente en alta! ¡Como buen caballero y campeón de la lucha medieval! ¡Está todo listo para presentar al enmascarado de plata! ¡Señores y señores! ¡Con su corcel! ¡Corre sin detenerse ante nada ni nadie! ¡Con ustedes! ¡El campeón de la lucha medieval! ¡Cir! ¡Pichar! ¡Lorex! ¡Se pichó! ¡Lorex! ¡Se pichó! ¡Lorex! ¡Se pichó! ¡Lorex! ¡Esta es para adelante! ¡Escudo protector! ¡El puño que señala hacia arriba! ¡Pichar! ¡Lorex! ¡Campión de lucha medieval! ¡Dice presente! ¡De esta manera en 100% lucha! ¡Nacido en Londres! ¡Necro 89! ¡110 kilogramos! ¡Y el ataque favorito! ¡El Hotline! ¡Centro del cuadrilátero! ¡Profesor Van Gogh! ¡Que quiere explicarle a él! ¡Solamente a él! ¡Todas! ¡Todas! ¡Las reglas! ¡De la lucha profesional! ¡Pero Rod Wyler no da lugar! ¡Lo entretuvo señor Van Gogh! ¡Ahí ingresa con todo lo tomado de la cabeza! ¡Cortacita! ¡Lorex! ¡Patada voladora! ¡Empieza a dominar el caballero! ¡Está sorprendiendo bien el inglés a Rod Wyler! ¡El hombre perro está desconcentrado! ¡No fue admitido en una exposición de destreza canina! ¡Dentro de su confusión mental! ¡Lo toma de la cabeza! ¡Se lo lleva para atrás! ¡Le está doliendo la lucha! ¡Rod Wyler lo toma nuevamente! ¡Domina para un eslam! ¡Ahora sí lo estampilla en el centro del cuadrilátero! ¡Por favor! ¡Vangor no se pegue! ¡Cuenta señor Van Gogh! ¡Había cuenta señor Van Gogh! ¡Por favor! ¡Deje de peinarse ese cabello teñido! ¡Vamos señor! ¡Se encuentran nuevamente! ¡Otra vez patada de canguro de Rod Wyler! ¡Que quiere dominar! ¡Lo toma del brazo! ¡Un látigo! ¡Castiga con todo la espalda! ¡Castiga con todo el hombre perro! ¡Le está doliendo! ¡Ahora sí! ¡Le está doliendo el ataque del perro! ¡Al caballero medieval! ¡Lo toma atención para atrás! ¡Se lo lleva! ¡Oh! ¡Lo clava de nuca! ¡Terrible toma de Rod Wyler! ¡Le duele al caballero! ¡Lo tiene el parro! ¡Salió al dos! ¡Salió al dos! ¡Otra vez uno! ¡Dos! ¡Otra vez se levanta! ¡Está dolorido el caballero! ¡No puede salir! ¡Lo toma! ¡Ahora sí! ¡Lo toma de las piernas! ¡No hay puesta señor Van Gogh! ¡Que está contando! ¡Ahora sí! ¡Lo saca de un tijero! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sabe dónde atacar el parro! ¡Sabe cómo responder! ¡El caballero inglés! ¡Sigue en la escena! ¡Sigue en la escena! ¡Sigue perfecta Osvaldo! ¡Sí! ¡Está buscando dañar el coxis del Ken! ¡Va buscando! ¡Puerda número 3! ¡Arribó! ¡Lo esperó! ¡Lo esperó! ¡Y se la metió la patada en el hígado! ¡Está doblado! ¡Tremendo! ¡Lo agarró en el aire Rottweiler! ¡Y ahora sí! ¡Aplica una quebradora! ¡Le rompe la columna al caballero! ¡Así trabaja Rottweiler con todo! ¡Como en las rencillas con perros siberianos! ¡Cuando se entrometía en el mundo animal! ¡Al que no pertenece! ¡Ahora el que busca altura es Rottweiler! ¡El caballero se va recuperando! ¡Ahí está! ¡Lo busca en la tercera! ¡Castiga la cara! ¡Castiga el plexo! ¡Ahí está! ¡Lo toma del brazo! ¡Atención! ¡Se viene una invertida de brazo! ¡El caballero lo saca de la tercera! ¡Cae Rottweiler! ¡Cae mal! ¡Está dolorido! ¡Se está yendo del ring! ¡Le duele la lucha a Rottweiler! ¡Que a dónde va señor! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡Busca un matafuego! ¡Tremendo! ¡Tremendo golpe! ¡Ahora le aceptan la espalda! ¡Le duele a Peter Lohan! ¡Que no puede recuperarse! ¡Por favor! ¡Ahí está dominando ahora! ¡Lo aflojó! ¡Lo ablandó! ¡Que está haciendo Van Gogh! ¡Por favor! ¡Castiga al perro! ¡No, no, no! ¡No señor! ¡No señor! ¡Le está aflojando la máscara! ¡No señor! ¡Le quiere sacar la máscara! ¡No señor! ¡Tiene que mantener la identidad oculta! ¡Le quiere sacar la máscara! ¡Por favor! ¡Le está sacando la máscara! ¡No señor! ¡Está desmayado Peter Loren! ¡Le va a sacar la máscara! ¡Por favor! ¡Entra Fidius! ¡Entra Fidius señor! ¡No le permite a Fidius! ¡Castiga a Fidius! ¡Sí señor! ¡Le estaba por sacar la máscara! ¡No señor! ¡Ahí está el caballero desmayado! ¡Pero trata de cubrir su identidad! ¡Esto es compañerismo! ¡Que un amigo defienda a otro en los momentos límites! ¡Sin fijarse qué obstáculo hay que batir! ¡Bravo Fidius! ¡Bravo! ¡Bravo por tu mensaje! ¡Bien! ¡Le está sujetando! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo que hace! ¡Cuidado! ¡No señor! ¡Cuidado! ¡Pidius! ¡No! ¡Mata Fuegaso Tremendo! ¡No señor! ¡Mata Fuegaso Limpio! ¡Está Rottweiler! ¡Lo quieren parar! ¡Sin embargo insiste! ¡Buscándole esta ayuda del pulmón! ¡Vamos! ¡Entra Felino! ¡Ahora sí! ¡Pastada voladora lo saca! ¡Otro hombre que usa máscara! ¡Un hombre que quiere defender! ¡El derecho del luchador! ¡El derecho del luchador a guardar su identidad! ¡Ahí está el Felino partido! ¡No Van Gogh! ¡No Van Gogh! ¡Ahí está! ¡Está la cuenta! ¡No hay cuenta! ¡Le levanta la mano directo! ¡Rottweiler mató a todo! ¡Dejó a todo tirado por el piso! ¡Terrible! ¡Ahí está aferrado a su juguete! ¡El motofuego maldito! ¡De esa manera le rompió el externo a Felino! ¡Médico! ¡Médico para Felino también! ¡Terrible victoria de Rottweiler! ¡Nadie lo esperaba mis amigos! ¡Aferrado el matafuego! ¡Como si fuese un hueso! ¡Ahí está Rottweiler! ¡Yéndose! ¡Yéndose del Estudio Estadio de Telefe! ¡Después de una victoria brutal! ¡Después de una complicidad con el árbitro Van Gogh! ¡Que termina levantándole la mano a un injusto! ¡No me gustan las victorias así! ¡Me indigna ver la mano en alto! ¡No me gustan las victorias! ¡No me gustan las victorias! ¡No me gustan las victorias! ¡No me gustan las victorias!